Hoy me quiero meter una borrachera Ya pagaron hoy me gasto la quirrena Pida trago y que lo anoten en la cuenta Dan papaya y amanezco con cualquiera Me gusta el guaro, la farra y las mujeres Vivir la vida buena, bien tranquilo, bien alegre Pa' eso trabajo, pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada, no se meta, no moleste Me gusta el guaro, la farra y las mujeres Vivir la vida buena, bien tranquilo, bien alegre Pa' eso trabajo, pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada, no se meta, no moleste Sentimientos llonales y a beber Compa Héctor Upa Magola Yo sé quién soy, ya me gané la mala fama De mujeriego, de borracho, sí señor Yo no lo niego, así vive el que trabaja Cuando me muera nada llevo en el cajón Si es pa' beber Bebé Me llaman, que uno soltero hace lo que le da la gana ¿Dónde es que soy? ¡Buen! Mis panas, digan si llamo, ustedes llaman las peladas Me gusta el guaro, la farra y las mujeres Vivir la vida buena, bien tranquilo, bien alegre Pa' eso trabajo, pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada, no se meta, no moleste Me gusta el guaro, la farra y las mujeres Vivir la vida buena, bien tranquilo, bien alegre Pa' eso trabajo, pa' darme mis placeres Nadie me ha dado nada, no se meta, no moleste